Nos encontramos ya aquí en Motonova, su distribuidor número uno de Honda en el occidente del país. J-ROMO 1016, contra esquina de la estación del ferrocarril, nuestra sucursal, avenida Ávila Camacho, 2284. Iniciamos ya aquí en Motonova Honda. Arrancamos ya aquí en Motonova, que es el número uno en ventas en el occidente del país. Tenemos gran variedad de modelos aquí, sí tenemos existencia en motocicletas. J-ROMO 1016, contra esquina de la estación del ferrocarril. Iniciamos con esta Wave 2012, 100 centímetros cúbicos, extraordinaria motocicleta, un superprecio, llévesela por 15 mil pesos nada más. Precio de contado la tenemos en color vino, que está viendo usted en pantalla, negro y en color plata. Claro aquí en Motonova de J-ROMO 1016. Presentamos ahora la V-MEN 125 centímetros cúbicos, para el alma de chopper que todos tenemos dentro. Y la tenemos para entrega inmediata, claro aquí en Motonova de J-ROMO 1016. Date una vuelta también por allá en Ávila Camacho, 2284. Continuamos con la CGL 125 Tool, excelente modelo para trabajo, a un superprecio, 14 mil 900 pesos. Y las tenemos para entrega inmediata. Necesita equipo de reparto, que mejor que la cargo, 150 centímetros cúbicos. Moto de trabajo, no hay nada mejor que la cargo, 150. Y la tenemos a un precio de remate de 20 mil 900 pesos. Y claro para entrega inmediata, aquí en Motonova de J-ROMO 1016. Tenemos más, mucho más para usted, presentamos la Twister 2012. Vea nada más que motocicleta, siente la adrenalina con un potente motor de 250 centímetros cúbicos. Todo lo que tenemos aquí en Motonova es para entrega inmediata. Aquí sí tenemos existencia y checa nuestra sucursal en Avenida Ávila Camacho, 2284. Presentamos la XR 125, cuenta con habilidad de adaptarse a distintos medios, por más extremos que estos sean. Motocicleta doble propósito extraordinaria, aquí en Motonova la tenemos en color negro. Para entrega inmediata, la existencia, el inventario más grande de todo occidente lo tenemos aquí en Motonova. Presentamos ahora la Tornado 250 centímetros cúbicos. Motocicleta todoterreno, que nada te detenga y vayas al 100% en tu aventura. Ven y échale una vuelta aquí en J-ROMO 1016. ¿Te gusta la aventura? Qué mejor que la TRX 500, potente vehículo ideal para largos recorridos a campo traviesa. Lo tenemos para entrega inmediata en cualquiera de nuestras dos direcciones. J-ROMO 1016 o Avenida Ávila Camacho, 2284. Checa la página motonova.com.mx Amigos de la televisión, tenemos una primicia para todos ustedes. La introducción de la nueva línea BS. Y para muestra un botón. Esta es una pequeña muestra de los productos. Por ejemplo, tenemos la línea de cascos y maleteros de la marca BS. Queremos presentarles a ustedes este casco que es una maravilla. Cheque usted lo que tiene. Bomba de aire para ajustar el casco al contorno de la cabeza. Cuenta también con visor interior. Extraordinario casco. Cheque aquí en Motonova porque próximamente estará toda la línea BS disponible para ustedes. Motonova es una empresa más de Grupo Vanguard. Y para todos los pequeñitos, mucha atención. Durante este mes de abril, mes del niño, tenemos una gran promoción. 15% de descuento en toda la línea de motocicletas a escala Honda. Claro, aquí en Motonova. Direcciones J-ROMO 1016 y Avenida Ávila Camacho, 2284. Recuerda, 15% de descuento en toda la línea de motocicletas a escala. Te esperamos. Muy bien amigos, ya nos vamos aquí desde Motonova. No sin antes recordarles que próximamente tendremos la CBR 600 modelo 2012 y la Shadow 750 modelo 2012 también para entrega inmediata. Te esperamos aquí en J-ROMO 1016 entre Washington y 16 de septiembre y en nuestra sucursal, Avenida Ávila Camacho, 2284. Motonova, número uno en ventas en el occidente, es una empresa más de Grupo Vanguard.